Hola amigas y amigas, bienvenidos Yo soy Blue Estamos con Vampyr Survivor Y tenemos bastantes Bastantes moneditas Que hemos estado jugando algo Y vamos a jugar A ver si podemos llegar en esta ocasión Vamos a ver A ver si podemos llegar a la muerte Básicamente, aunque suena medio raro Pero así es el juego Cuando llegas a los 30 minutos, llegas a la muerte Es casi imposible ganarle Pero vamos a intentar, a ver si podemos llegar Vamos a jugar con Con Genaro Que es como Tiene un proyectil de más, siempre Y vamos a Aquí está Ahí está Ya desbloqueé el modo difícil Que es cuando llegas a los 30 minutos Con A la muerte, pero vamos No he traído el vídeo Así que vamos a intentar hacerlo En este Lo vamos a poner Normal En Bosque de Mente Comenzar Ahí está Ahí está Vamos a intentar hacerlo De la manera Normal Una partida Normalita Bueno Genaro Tiene Tiene Cuchillos Ahí está Y los cuchillos Lo que lancen es Que pues lanzan en la dirección En la que estás mirando A ver ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora? Runa Vamos a intentar evolucionar Lo que son los cuchillos Que puede ser muy bueno Y la runa Si pudiéramos evolucionar las dos Estaría genial Mira A ver A ver este De primeras nunca A ver Cuchillo Perfecto Nunca ha sido de O sea El cuchillo nunca ha sido Las primeras partidas Siempre me parecía Uno de los más débiles Pero Híjole Después de la última partida Que llegué A la muerte Voy a cambiar Mi percepción A ver A ver si podemos llegar O al menos Lo máximo que podamos ¿No? Venga A ver A ver A ver A ver A ver si podemos Evolucionar rápido Nada Nada Fallo Fallo de Fallo de cálculo Bien Ahora vamos a Por supuesto Ajo Bien 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 Vamos a ver si podemos Sí Quiere evolucionar Antes de agarrar Ese cofre Bien A ver ¿Qué podemos hacer? Varita ignia Espinaca O trébol Trébol Porque Aquí es muy importante La suerte Ya me he dado cuenta Que si no tienes suerte Las cosas que te van saliendo En los cofres Digamos que Que la necesitas A ver Bien Runa A nivel 2 Sí A ver Si podemos Bien Ahora Pues que me queda Venga Varita mágica Está bien Venga Vamos a por el cofre Yo creo que sí Ahora sí ya Después de este A ver Vamos a subir a Lo hice mal Vamos a subir a nivel 8 Y después agarramos el cofre Esto es A ver Varita mágica Bueno Brazal Que evoluciona El cuchillo Vamos a poner brazal Para así Porque nuestro objetivo Es evolucionar el cuchillo Tesoro encontrado Bien Buen paso Buen paso Vamos a tener A nivel 3 Bien Ese pollito Lo vamos a dejar ahí Vengan ustedes acá Vengan aquí Hay que farmear Todo lo que se pueda Con estos Que son debiluchos Ajo Sí Nivel 2 Bueno vamos bien Vamos bien Tengo una buena Tengo una buena perspectiva De build Hecha con el ajo Con el cuchillo Con el brazal Este es el brazalete Para tener mucha rapidez De armas Velocidad base Bueno Ahorita me está incrementando Más la La varita Bueno está bien 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 eso es lo que quería Venga otro cofre Espera no espera Primero vamos a Venga vamos Primero a subir al 11 Bien Ahora vamos a Cuchillo nivel 4 O duplicador Duplicador Porque el cuchillo Me va a terminar saliendo Después otra vez El duplicador No lo sé Vamos a ver Venga dame Dame cuchillo Le mantoja cuchillo Bueno varita Bueno También está bien Varita Bueno Hay bastantes pollos Por el mapa Aquí ya podemos Subir al nivel 12 Cuchillo Y pichón después Si Cuchillo Va bien Va bien Vamos bien Tiene buena pinta Esto Venga vamos Vamos a llevar Nivel 13 Nos quedan 15 segunditos Perfecto Vamos a poner Otro brazal Para tener Más velocidad Y aparte Venga 5 segundos 4 3 2 1 Encerrados ¿La podemos matar o no? No Todavía no Estos desaparecen A los 30 segundos Así que tampoco Es tanto problema Y se van Bueno Vámonos De aquí A recolectar Todo esto Y ahora Y ahora En el minuto 6 Nos aparecen Creo que otra vez Los que podemos Farmear Mejor A ver Tamantis Sería una especie De miniboss Si Vámonos Bien Bueno Está bien Mi objetivo Era el cuchillo Pero la evolución De la varita También me Un proyectil Más Nivel 4 También me Me parece bien Correcto Ahora sí Vamos a poner Otro duplicador Para que tengamos Muchísimas Muchísimas Bien Ahora sí Ya Estos que son verdes Que son más o menos No voy a decir Son muy resistentes Ahora ya Los estamos Miren Los estamos Eliminando Un poquito Más fácil Bien Muy bien Ahora sí Ya nos vamos a centrar En el cuchillo Si es posible Me encanta Este personaje Más que nada No sé La pose Es como Muy Conan El bárbaro Muy estilo Ajá Bárbaro Básicamente The barbarian A ver Minuto 7 Llega Llegan Creo que los vampiros Estos De ala roja ¿No? A ver A ver Llegan esos Llegan No A ver Espera un poquito Me acabo de Comer mucho daño A ver Le vamos a dar Más Barasal Todavía O varita Mágica Mejor varita Mágica Me estaría súper bien Tener el pomarone Para tener un poco Más de De recuperación Espera A ver Vamos a utilizar Este Justo Pumarola No pumarone Si Vamos a agarrarlo Tendremos un poquito Más de recuperación De De Estamina De vida Y eso Nos puede beneficiar Mucho A A larga Bien Cuchillo Nivel 5 O ajo Vamos a poner Cuchillo Vamos a hacer un poquito Más Delicosos Más tipo DPS Aquí están Era el minuto 8 Donde venían estos Venga Bien 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 Estos se pueden farmear Bien La runa También va a ser Importante Tener la Cuchillo Nivel 6 Por supuestísimo Venga Aquí está ese cofre Vamos a dejar el cofre Porque quiero Ahí está Primero vamos a A ver si podemos Evolucionar Nosotros Antes de agarrar el cofre Están Muchos están Desapareciendo Antes de que De que le toque mal Está muy bien Esta build Me gusta mucho Me gusta mucho Porque de los enemigos Que más o menos Le teníamos un poquito De respeto A ver Le vamos a poner Trebol Vamos a tener Mucha suerte También Estos por ejemplo Pues ahora mismo Pues Ya les podemos Meter bastante Ya Ya Es como Ya Ténganme Ustedes A mi Respeto No solo A ustedes A ver Quiero Evolucionar A ver Quiero Llegar Al nivel 20 A ver Vámonos 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 No me acordaba No me acordaba Que ya nos encierran En 5 segundos Ya están Encerrados Este es un miniboss Tamantis Bien 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 Así podemos matar A Samantis Y nos da un cofre Estaría súper bien Seguramente nos dé un cofre Vamos a probar Vamos a ver Tenemos bastante daño Pero quiero matar a esa Mantis A ver A ver Ya se van a ir Estos 3 Segundos Bien Marita mágica Al 6 A ver si puedo matarla Ahí A ver Que me están encerrando Me están encerrando Ahí está Ahí está Hay que tener cuidado Ahí está Perfecto Vamos Bien Súper bien Es que influye la suerte Es un atributo Que hay que Que hay que tener Wow Perfecto Hay partidas En las que no me sale Este nunca Dos pumarolas Dos runas Un brazal Mejor imposible Básicamente Bueno si hubiera sido El cuchillo Pero bueno Venga Aquí se siente Aquí se siente El poder Pumarola Pichón Ah pichones Sería súper bien Tenerlo también A ver Pumarola Nivel 4 Vamos a ver si podemos Aquí hay una roja Cuchillo nivel 7 Ahí está Épico 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 Runa nivel 5 Sí Híjole Es que quiero también El pichón No sé A ver Cuchillo nivel 8 Perfecto Ahí está Ahora sí Runa trazadora Más pumarola Sí Más ajo Más ajo A ver Venga Hombre es lobo A ver Ya tenemos más suerte Vamos a agarrar este Que es el orbe magnético Para que tengamos Podemos Agarramos La recolectamos Desde más lejos El área de efecto Runa trazadora 6 A ver El objetivo aquí es Evolucionar el cuchillo La runa trazadora Estaría excelente Si podemos también Vamos Miren 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 Ya está Perfecto Pero espera Armadura Eso Es que si no No sé Que no sea No nos vaya a salir La armadura Luego después Por lo que sea Mira Ahí tenemos dos Tenemos dos Relojes de parar el tiempo Bien Aquí hay Bien Varita mágica Es perfecto Esta Runa trazadora Ya tenemos nivel 8 Lo que significa que ahora En cuanto Podemos agarrar un cofre Vamos a poder evolucionar Creo que la runa O el cuchillo Venga Vamos a ver Que podemos A ver que nos sale Espera Vamos a parar Esto Bien Ahora Vamos a poner el ajo Nivel 5 Que aumente un poquito El daño Aquí A ver Con cuidado Con cuidado Que le estamos acercando Quiero la roja Quiero A ver Con cuidado Con cuidado Porque me estoy viendo Muy aborazado Y no se si esto esté bien A ver Ahí Ay 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 Ajo A ver Vamos a ir a por el Esperense 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 Que la voy a regar Esperense Esperense Estoy agarrando los pollos Que no debía Venga No me estéis aquí Encerrado A ver Que llegue el evento De los 15 Vámonos 10 segundos 4 3 2 1 0 Vamos Vámonos Venga 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 Quiero un cofre Quiero un cofre Voy a hacer un miniboss Pero no encuentro Ahora mismo No No estamos tan Estamos bien Pero Estoy haciendo daño Y no debía tener ese daño Venga Venga Vamos a Bien Aquí hay un pollo No lo voy a agarrar Venga Vamos a buscar el cofre Nuestro objetivo Ahora mismo Es el cofre Venga Ahí está el miniboss Perfecto Venga Vamos a por él A ver Este Estoy metiendo No, no Cuidado 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 No hay otro miniboss Venga Dame Una evolución La del cuchillo Por favor No Que me da el ajo Bueno Está bien Tenemos buena recuperación De maná Venga Aquí Ahora sí Aquí sí Venga vamos Dime que si me vas a dar Ahora mismo La evolución Por favor Yo pensaba Que era en automático Ahí está Evolución del cuchillo Ahora esto Es una salvajada Se lanzan Sin retraso Increíble O sea Básicamente Las lanzas Todo el rato Esto Miren Básicamente No tienes Delight No tienes Cooldown Nivel 8 Del ajo A ver si podemos Matar a este Que ni se acerque Venga Ni te acerques Güey Ahí está Dame más runas Y ahora podríamos evolucionar ¿Qué más? Joder Tenemos a 8 A ver un momentito Vamos a ver Tenemos la runa Tenemos el ajo La runa o el ajo A ver si nos sale algo El ajo Este el ajo ¿Verdad? Este creo que nunca lo he hecho Perfecto Absorbe corazones El poder aumenta El recuperar Y necesitaba Pumarola Y lo agarramos Wow Mire, mire, mire Es negro No sé Esto es una bestialidad Vamos a elegir A ver Vamos a evolucionar Al 37 Primero Ahí está Nivel 7 De Varita mágica A ver Podemos Quiero primero A ver Evolucionar al 38 Y luego vamos a agarrar El cofre Miren Ese vampiro Reluciente Es Fuertísimo Venga, vamos Era un miniboss A ver Que me das Bien Esta es la runa Esta ahora Explota Cuando rebota Evolución Explota al rebotar Oh Super bien Bueno Aquí tenemos un lanzallamas Arriba ¿Lo ven en esas explosiones? Que son como Fuegos artificiales Eso es la evolución De la runa Imagínense Bueno Esto es Esto es épico A ver Nos queda Evolucionar Creo que A ver un momentito ¿Cuál es lo que nos quedaría? La varita ¿No? La varita normal Vamos a poner más trébol Exacto Para tener un poquito más de suerte En los cofres A ver El minuto 19 Que viene A ver Podría estar bien Poder evolucionar Al 38 Vamos a dejar ese Ese lanzallamas Para el rato Que tengamos un poquito más de De Enemigos ¿No? Bien Órale El gold fever Me da muchísimas monedas A ver Trébol O brazal Híjole Híjole No sé Vamos a poner brazal Para tener un poquito más de velocidad Pero la vez que impacta Me dan monedas ¿Es eso? Increíble Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pudiera estar bien Agarrar esto Vamos Híjole Con cuidado Venga Vamos a poner el cofre Antes de que Dame una evolución Por favor Dame una evolución Es que estamos A punto de Si cometemos un error Bien Suerte Bueno Más suerte Si cometemos un error Híjole Ah mira Y abajo A la derecha Hay un Un orbe Ahora sí Ahora sí Varita mágica A nivel 8 Ok Orbe magnético Venga Venga bien 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 Vamos a agarrar este orbe Bien Más armadura Vamos a ir abriendo paso ahí Aunque mejor vamos a ir hacia abajo Ya tenemos aquí las verduritas Aquí a ver si hay un miniboss Hay un miniboss que es Una plantita púrpura grandota Si la eliminamos seguramente nos da el cofre Que nos pudiera hacer una evolución A A la varita A ver si lo encontramos Ah mira mira Aquí hay un Aquí Este 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 miniboss Este Momia Vamos a darle con todo Aquí está bien porque no se acercan Son estáticas Estas La momia se está acercando un poco Poco a poco Venga venga Bien A ver Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Vamos 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 Esto es como una ruleta La evolución de la varita No Más brazal Ah pero la varita que necesitábamos Ah Todo aumenta Bueno No se si tenemos lo Lo necesario para la varita A ver Lo del ajo con pumarola Ha sido suerte Bien Más armadura Bueno está bien A ver Entonces necesitamos Reduce el daño recibido en uno A ver Estas plantas como están estáticas Pudieran a veces tener un Una medio trampa Porque te puedes quedar encajado Sin querer Sin darte cuenta A ver Orbe El orbe es buenísimo Porque ya No necesitamos estar tan cerca De las De las cosas Para Que lleguen a nosotros Bien 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 Estamos ya cerquita De los 30 minutos Todavía no 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 estamos todavía preparados Suficiente Pero Vamos bien Vamos bien Venga A ver Al minuto 24 Que es lo que nos dan De enemigos No estamos teniendo Ahora mucha evolución De De nivel Y eso está mal A ver A ver A ver A ver Y es porque estamos muy atorados Con las plantas Estas Ahí está Ahí está Mira Esta Ah no Esta no es la grandota De hecho es un logro Hay una que es Bastante más grande Es un miniboss Que es de ese color Púrpura Y te dan el logro Si las Si la matan Estos Bien A ver Dime que ya me vas a dar algo bueno Ah Por fin Por fin muchacho Bueno Al menos son tres cosas Más orbes Y armadura Muy bien Pues me falta Me falta saber Que necesito Para la La evolución De la varita Ah Me dio Me dio Me hizo daño Me hizo daño Pues no tengo A ver Que le hago Pues biblia Obviamente Ahorita No tiene mucho Pues ahora es Bueno Como tengo Ah mira Es esta Esta es Ya la vieron Esa grandota A ver A darle con todo Esta me va a dar Un Seguramente Un cofre también Si la Si la elimino Ahí está Bien No me está saliendo La evolución De la varita Porque me hace falta El objeto Combinado con la varita Y no me lo conozco Así que bueno Vamos a Tengo un libro más Ahora mismo No lo había visto Ese Miren Ahora son Un montón de círculos Concéntricos De De plantas Carnívoras Bueno Pues La biblia También es un Podría tener Su evolución Pero tampoco Sé cuál es Bueno Vamos a ir hacia abajo Biblia del rey Pues Si Y laurel Póngate que Podría estar bien La próxima Voy a agarrar a laurel Cuando se pueda Bueno El pollo ese Como No lo tenemos que haber Agarrado Pero bueno Vamos Me sirvo para Poder farmear Un poquito más Vamos 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 Minuto 27 Bueno Pues Laurel Si Me tengo un poquito De protección Necesito evolucionar Un poquito Más bien Subir de nivel A ver Ah Ya solo me A ver Vamos a poner Híjole Venga laurel No Esos pollos No están bien Agarrarlos No porque Van a hacer falta Después seguramente Venga Está Está complicadote Aquí Venga La Biblia Ahora ya me está dejando Solo laurel Y Biblia Oh Jole Estos no me gustan Nada Estos Estos Murciélagos De neón Híjole Hay que evitarlos Como sea Son Super resistentes Hay que ir Hay que ir ahora Fíjense Lo que son las cosas Ahora hay que ir Por el camino De los De los vampiros Rojos Estos Ahora son los débiles Bien Más suerte Más suerte Estoy expulsándolos Un poco A los azules Pero A los de neón No Vámonos 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 Venga Evolucionar un poquito Más Bien Más laurel Para tener un poquito Más de Protección Venga Si se puede 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 Venga Venga Se puede Se puede Se puede Muchachos Se puede Venga Ya quedan 15 segundos Para que aparezca la muerte Vamos a intentar Hacerle algo A la muerte Pero la verdad Híjole Está hecho Para que Sea casi imposible Matarla Aunque se pueda Se puede No yo Que estoy Recién jugando Venga Un segundo Le hice algo de daño Le hice algo de daño Bueno Conseguimos el stage completed Que es cuando llegas a los 30 minutos Increíble partida Increíble partidasa Mira nuevo logro Derrota Hace evolucionar el ajo Lo hemos hecho Y Derrota un total de 100.000 enemigos Desbloqueados Crochi Perfecto Ahora nos ha hecho Un nuevo enemigo Un nuevo No Un nuevo héroe Crochi Se ve muy cool Es como un demonio Miren Hicimos muchísimo daño Con la runa Final Con el que más daño hicimos Fue entre el runa Y Varita mágica Fíjense que El cuchillo no hizo tanto daño No Fíjate que no Yo pensaba que iba a hacer más Ah si hizo Si hizo Perdón Es que hay que ver La evolución Abajo pone mil filos Ahí es donde se hizo el daño Claro 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 Engulle almas También hizo mucho El ajo Sin futuro Ah no Fue con el de la runa 1,6 millones De puntos de daño Con el de la runa Evolucionada Increíble No pues ya Increíble Hecho Bueno Cuantos puntos nos dieron A ver Monedas 8600 Perfecto Tenemos ahora Para mejorar Pues no se Podríamos Bueno primero Podríamos comprar A Crochi Vamos a comprarlo De una vez Son 900 Eso Y va a ser El siguiente Vídeo va a ser Con Crochi Pero quiero ver Mejoras Que podríamos hacer Aquí Ah ya podríamos Hacer este De la cantidad Disparo Proyectil Más Todas las armas Exacto Este Y Imagínense Ya tenemos 2600 Me lo decía En momento También Esto Ahora imagínense Que volvemos a poner A Genaro Y le damos Y le damos Ese Extra De proyectiles A ser épico Bueno Pues les Encomiendo Que vean El próximo episodio Si les gustó este Porque va a estar Igual de bueno O mejor Y como siempre Les digo Amigas y amigos Es un placer Y un honor Tenerse a su casa En su canal Si les gusta Denle like Suscríbanse Es gratis Y yo se los estaría Agradeciendo de corazón Nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Adiós